me hago como que tú lo has puesto y ahora hola puta no para ya no para ya no para ya no se ha bugeado la corto con el muro cabrón pero si podía pasar por aquí no se le ha bugeo a la cabeza o que bueno hijos hoy os voy a contar cómo conocí a vuestra madre pero antes sabéis quién es el actual líder del gobierno no de chicha 14 pues bien yo en mi época jugué alguna que otra partida con él al rol esto tan que esto tan que no es tu tan que hostias no tengo juego creo mira mi huevo que no me maten que no me maten de chicha de chicha tío de chicha es que está ahí está ahí y os acordáis de vuestra tía lily la que ahora trabaja de guardaespaldas en el gobierno bueno quiero mostraros la línea esa que ves no quiere decir que me vayan a dar besitos y muchos diréis tío cómo te pasas eso no lo hubiese dado tiempo a casi nadie bueno pues mira de zona mira algún tírate la última go 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 de chicha fondos estaba todo corriendo hacia ti de hecho que no lo veo tío ha sudado mil chaval ha sudado bien bueno que me lío la cosa es que empecé a seducirla con mi labia y ella cayó en mis redes un consejo si una chica suele poner muchos iconitos es que es muy estudiosa y trabajadora vale como huele bueno a pesar de que el amor empezó a fluir entre nosotros uno en la grieta de mantenerse firme tener sentimientos en la grieta nos hace débiles y la debilidad se paga caro no 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 he es tu tanque me ve? damn he es tu tanque basta echara a un trotito este que lo has hecho a la misma vez jajaja 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 en la cabeza de demon puso un corralito jajaja he mirado las frases diciendo hermano 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 eeeeeee el ruber hermano quieres el bluber hermano por supuesto hermano bien y que? no rechazo ningún bluber hermano hermano para intentar sorprender a mi amada monelith me vi obligado a recurrir a la técnica milenaria del garen reincidente con ton sería un 2 contra 4 pero no teníamos miedo a la muerte ya que como dice aquel famoso filósofo solo hay una manera de morir y es dejando de vivir pero al final algo salió mal y bueno me vi obligado nada de cuidado corre 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 aquí 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 en la trinchera 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 a ver tenemos que matar a todos menos a Lux vale 10 segundos para dragón yo tengo el TP vale vale hacemos un base race vamos yo me encargo de estos que siguen dentro sabes tu vale 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 tú pega eh yo te cubro el que venga bueno a lo mejor no te he cubierto lo suficiente vale 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 contamos hasta 10 eh 1 2 3 4 y nos matan por tu culpa está aquí el saco ¿eh? sí pues ya no está o sí Pues ya no está A ver, que corre el aire ¿Se salva Rubén? Bueno, pues en verdad no ¡No! ¡No! ¿Vendrá Lily? ¿Tirará un escudo y se irá? Me obligas a esto, Monelith ¡Monelith, me obligas! ¡Me obligas! ¡Me obligas! Monelith y yo tuvimos nuestros más y nuestros menos Pero al final, aún con todo Logré conquistar su corazón ¿Qué querés? ¿Y tú a ese te lo puedes bajar? ¡Dios! ¿Muro, muro, muro? No, que mal Bueno, que mal no, desde la posición en la que estaba ¡He tirado la torre para Lily! Buena Lily ¡No! ¡Tírate, tírate con todo! ¡Sonia, Sonia, Sonia! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Rubén, si no lo matas a los míos, me voy a curarme de los... ¿Qué? ¿Se me quita la mierda esa? ¡Qué mierda! Bueno... ¿No sabía que se me quitaba? ¿Lo matas tú? ¡Qué mierda! La... Con Sonia se me quita la R? Sí, sí, se te quita siempre, se te quita siempre Yo creo que no, ¿eh? Sí, se te quita siempre Pues eso es algo que pusieron hace poco No debería porque no es canalizado Que no, que no, que no, que se te quita siempre Pues hay que ir, oye, y lo de... Lo de... Carthus, entonces, tendría que ser igual A mí no me joda ¡Uy! Es que el rollo es que no es canalizado, así que no debería quedarse Digo yo Que no ganas tú, tonto ¡Venga ya! Pues sí, pues sí, me lo llevo